Revelaciones explosivas. El Mayo Zambada habla sobre su captura y desvela quién mató a Héctor Melesio. En un giro inesperado que ha sacudido el mundo del crimen organizado y ha dejado a la opinión pública en un estado de asombro, Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más enigmáticos y poderosos del narcotráfico en México, ha decidido romper su silencio. En una entrevista reveladora, el temido narcotraficante ha desvelado detalles impactantes sobre su propia captura y ha proporcionado información explosiva sobre el asesinato de Héctor Melesio, una figura clave en el ámbito del crimen organizado. Este testimonio no solo arroja luz sobre los entresijos del cártel de Sinaloa, sino que también reconfigura el entendimiento de los eventos que han sacudido el narcotráfico en los últimos años. La captura del Mayo Zambada ocurrida precisamente hace días atrás fue un evento que marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico. Durante años, Zambada había mantenido un perfil bajo, operando desde las sombras y eludiendo a las autoridades con una astucia envidiable. Sin embargo, su arresto, llevado a cabo por un operativo coordinado entre las fuerzas federales y locales, fue un golpe contundente para su imperio. La operación que involucró un despliegue masivo de recursos y una estrategia de alta precisión, logró finalmente atrapar a uno de los fugitivos más buscados del mundo. En una serie de declaraciones sin precedentes, el Mayo ha comenzado a compartir la verdad detrás de su captura, desentrañando las complejidades de cómo fue localizado y detenido. Según su relato, su captura fue el resultado de una traición interna y una serie de maniobras políticas que involucraron tanto a los aliados como a sus enemigos. Zambada ha revelado que la información crucial sobre su paradero fue filtrada por alguien dentro de su círculo más cercano, lo que permitió a las autoridades llevar a cabo un operativo efectivo que culminó con su arresto. Pero la revelación más explosiva de la entrevista está relacionada con el asesinato de Héctor Melesio, un rival de alto perfil en el mundo del narcotráfico. Melesio, conocido por su influencia y poder por el cárter de los Beltrán Leiva, fue brutalmente asesinado en un ataque que dejó a muchos en shock. Según el Mayo, el responsable de la muerte de Melesio no fue otro cártel rival sino una figura de dentro del mismo círculo de Melesio. Esta afirmación pone en el centro de la controversia la existencia de una traición interna que habría desencadenado la ejecución de uno de los jugadores más importantes del narcotráfico. La narración de Zambada ofrece un vistazo sin precedentes a las intrigas y a las luchas internas que definen el mundo del crimen organizado. Los detalles sobre cómo se planificaron los ataques, las alianzas que se rompieron y las traiciones que llevaron al colapso de Melesio revelan un panorama brutalmente realista de la violencia y el poder en el narcotráfico. Este testimonio no solo ilumina los eventos recientes, sino que también proporciona una perspectiva sobre la dinámica de poder entre los cárteles y los mecanismos de venganza y lealtad que rigen sus operaciones. A medida que la entrevista continúa desgranando estos secretos, el impacto en el ámbito del crimen organizado y en la sociedad en general es innegable. La información proporcionada por el Mayo Zambada está destinada a cambiar la narrativa sobre el narcotráfico en México y a desafiar las percepciones existentes sobre la violencia y la corrupción que impregnan el mundo del crimen. Con cada revelación, el testimonio de Zambada se convierte en una pieza clave para comprender las fuerzas en juego y las estrategias que moldean la lucha por el poder en el oscuro universo del narcotráfico. El 17 de agosto de 2024, el mundo del crimen organizado en México fue sacudido por una serie de revelaciones explosivas provenientes de uno de sus actores más notorios, Ismael el Mayo Zambada. En un giro inesperado, el líder del cártel de Sinaloa ha decidido hablar, desmantelando el velo de misterio que rodea su captura y el asesinato de Héctor Melesio. Las declaraciones de Zambada han puesto en el centro de la atención tanto a las autoridades como a los observadores del crimen, revelando detalles oscuros y sorprendentes que reconfiguran la comprensión de los eventos recientes en el narcotráfico. La captura del Mayo Zambada, llevada a cabo anteriormente, fue el resultado de una operación coordinada de gran envergadura que combinó fuerzas federales, estatales y locales. El operativo se desplegó en las densas selvas del sur de Sinaloa, cerca del pequeño pueblo de San Javier, conocido por su vegetación impenetrable y su terreno accidentado, ideal para ocultar actividades clandestinas. La acción comenzó con un intenso rastreo aéreo y terrestre, utilizando drones y equipos de vigilancia avanzada. La información sobre su paradero fue filtrada, según Zambada, por un traidor dentro de su propio círculo de confianza, lo que permitió a las autoridades montar un cerco preciso y efectivo. El Mayo, atrapado en una finca rural rodeada de montañas, se encontró en una situación desesperada. La finca, una estructura de concreto reforzado con muros altos y techos de lámina, fue el escenario de una operación que se convirtió en un tiroteo prolongado y violento. Zambada, rodeado por un equipo de seguridad armado con rifles de asalto y pistolas automáticas, intentó resistir el asedio. Los enfrentamientos fueron intensos, con ráfagas de disparos intercambiadas entre los sicarios y los agentes de la ley. Las armas utilizadas incluyeron rifles de asalto AK-47, conocidos por su eficacia en combates cerrados y armas de fuego automáticas que disparaban en ráfagas letales. El enfrentamiento se extendió durante horas, mientras las fuerzas federales avanzaban con cautela, utilizando vehículos blindados para protegerse del fuego enemigo y reforzando las posiciones con equipos de francotiradores que proporcionaban cobertura desde alturas estratégicas. Finalmente, tras una serie de asaltos coordinados y el uso de explosivos para abrir brechas en las defensas de la finca, el Mayo Zambada fue capturado con una intensa operación que dejó a varios de sus hombres muertos o heridos. Además de revelar los detalles de su captura, Zambada proporcionó información impactante sobre la muerte de Héctor Melesio, un prominente narcotraficante rival. Melesio, conocido por su control sobre importantes rutas de tráfico y su influencia dentro del cártel de los Beltrán Leiva, fue asesinado en un ataque que inicialmente se creyó obra de un cártel rival. Sin embargo, el Mayo ha desmentido esta teoría, afirmando que Melesio fue traicionado y ejecutado por alguien dentro de su propio círculo. El asesinato de Melesio ocurrió en la ciudad de Culiacán, específicamente en un lujoso complejo residencial en las afueras de la ciudad, conocido por su alto nivel de seguridad y su exclusividad. Según Zambada, el ataque fue llevado a cabo por un grupo de sicarios que, bajo la dirección de un traidor infiltrado, logró superar las medidas de seguridad del complejo. Los atacantes, armados con rifles de asalto y granadas, irrumpieron en la residencia en un ataque que se llevó a cabo con precisión y brutalidad, dejando a Melesio sin oportunidad de defenderse. Las revelaciones de Zambada ofrecen una visión penetrante que las traiciones internas y las luchas de poder se caracterizan en el mundo del narcotráfico. La traición dentro del círculo de Melesio destaca las tensiones y rivalidades que pueden surgir incluso entre aliados cercanos. Los detalles proporcionados por el Mayo subrayan la violencia y el peligro inherentes a las operaciones del crimen organizado, así como el papel crucial de la lealtad y la traición en la dinámica de poder entre los cárteles. Las autoridades han recibido estas revelaciones con cautela, utilizando la información para fortalecer sus estrategias de combate al crimen y para evaluar posibles redes de corrupción y traición dentro de sus propias filas. La entrevista de Zambada ha reavivado el debate sobre la eficacia de las tácticas actuales y la necesidad de una estrategia más integrada y adaptativa en la lucha contra el narcotráfico, mientras Culiacán y el resto de México digieren la magnitud de estas revelaciones, el testimonio del Mayo Zambada sigue siendo un tema candente en los medios de comunicación y en los círculos políticos. La decisión de hablar ha encendido un fuego de especulación y análisis, ofreciendo un vistazo sin precedentes al oscuro y peligroso mundo del narcotráfico y a las intrigas que lo moldea. A medida que la noticia de las revelaciones del Mayo Zambada se propaga, el impacto en la esfera pública y en las operaciones de seguridad continúa creciendo. La comunidad internacional y los analistas de seguridad han comenzado a revisar y revaluar la información proporcionada, buscando entender cómo estas revelaciones podrían alterar el equilibrio de poder en el narcotráfico y qué implicaciones podrían tener para el futuro de la lucha contra el crimen organizado. El relato de Zambada ha desencadenado una serie de investigaciones adicionales que están en marcha en diferentes frentes. En primer lugar, las autoridades están analizando minuciosamente la filtración de información que facilitó su captura. Se están llevando a cabo auditorías exhaustivas y se han iniciado investigaciones internas para identificar a los posibles traidores dentro de las filas del cártel de Sinaloa. Este proceso es crucial para asegurar que no haya más infiltraciones que comprometan la seguridad y la eficacia de las operaciones contra el narcotráfico. Además, la narrativa del Mayo sobre el asesinato de Héctor Melesio ha abierto nuevas líneas de investigación en torno a las dinámicas de poder dentro del cártel de los Beltrán Leiva. Los investigadores están revisando los registros de comunicaciones y las operaciones internas del cártel para descubrir más detalles sobre quién pudo haber orquestado la traición. La información también está siendo analizada para entender mejor cómo las alianzas y rivalidades entre los cárteles influyen en los actos de violencia y venganza. El impacto en el terreno es palpable. En Culiacán, las medidas de seguridad se han intensificado para prevenir posibles represalias por la muerte de Melesio y la captura del Mayo. Las patrullas de policía han aumentado en las áreas afectadas y se han establecido operativos especiales para proteger a las posibles víctimas de represalias. Las fuerzas de seguridad están utilizando tecnología avanzada como sistemas de vigilancia y análisis de datos para detectar y neutralizar amenazas antes de que puedan materializarse. El sector empresarial y la comunidad local también están sintiendo las repercusiones. Los negocios en áreas cercanas a los eventos recientes han experimentado una disminución en la actividad y algunos residentes han expresado su preocupación por la escalada de violencia. Las autoridades locales están trabajando para proporcionar apoyo a las empresas y a los ciudadanos afectados, implementando medidas para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región. A nivel nacional, la narrativa de Zambada ha intensificado el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad y las estrategias de combate al crimen organizado. Los políticos y los expertos en seguridad están discutiendo la necesidad de reformar las tácticas actuales y de considerar nuevos enfoques para enfrentar al narcotráfico. La revelación de traiciones internas y de la violencia en las estructuras del crimen organizado ha subrayado la complejidad de la lucha contra estos grupos y la necesidad de una coordinación más efectiva entre las agencias de seguridad y las fuerzas del orden. Por otro lado, las declaraciones de Zambada también han puesto en evidencia las dificultades inherentes a la lucha contra el narcotráfico. La traición y la violencia interna no solo complican la gestión del crimen organizado, sino que también destacan la necesidad de abordar las causas subyacentes de la violencia, como la desigualdad económica y la corrupción. Los analistas sugieren que una estrategia efectiva debe incluir tanto la presión sobre los cárteles como el fortalecimiento de las instituciones y la promoción del desarrollo económico en las regiones afectadas. Las revelaciones de Ismael y el Mayo Zambada han sacudido el mundo del narcotráfico y han tenido un impacto profundo en la seguridad y la opinión pública. La información proporcionada ha desencadenado una serie de investigaciones y ajustes estratégicos, tanto a nivel local como nacional. Mientras Culiacán y el resto de México se enfrentan a las secuelas de estos eventos, el testimonio de Zambada continúa siendo un tema de gran relevancia y un recordatorio de las complejidades y desafíos en la lucha contra el crimen organizado. A medida que la intensidad del impacto de las revelaciones del Mayo Zambada no disminuye, la situación en México sigue evolucionando. Las consecuencias de su entrevista están generando un frenesí en el ámbito de la seguridad y el narcotráfico y cada nuevo detalle que surge añade una capa más de complejidad a la situación. En las semanas siguientes a la entrevista se han llevado a cabo varias operaciones de alto perfil en distintas regiones del país, particularmente en Sinaloa y los estados circundantes, en un esfuerzo por desmantelar las redes de apoyo a el Mayo y asegurar el área. Las fuerzas de seguridad han intensificado sus esfuerzos para capturar a los cómplices y colaboradores que, según Zambada, jugaron un papel crucial en la filtración de información y en el manejo interno del cártel. La estrategia de las autoridades ha incluido operativos nocturnos y el despliegue de unidades especializadas en inteligencia y contraterrorismo. Estos equipos han estado rastreando a posibles traidores y utilizando técnicas avanzadas de recopilación de datos, como el análisis de comunicaciones y la vigilancia satelital para identificar patrones que puedan indicar planes de represalia o intentos de reorganización dentro del cártel. El desmantelamiento de las redes de apoyo a el Mayo ha implicado la detención de varios individuos de alto perfil. Entre ellos, se encuentran miembros clave del círculo cercano de Zambada, así como contactos en el mundo de la política y la seguridad que supuestamente facilitaron la operación. Las capturas han sido seguidas por interrogatorios exhaustivos, durante los cuales se han obtenido detalles adicionales que continúan desvelando las operaciones internas del cártel y sus conexiones con otros actores en el narcotráfico. Mientras tanto, la reacción pública y política a las revelaciones de Zambada ha sido variada. Los medios de comunicación han intensificado su cobertura de los eventos, con reportajes continuos que exploran las ramificaciones de la entrevista y los vínculos entre el Mayo, su captura y el asesinato de Melesio. Las discusiones en las plataformas de noticias han abarcado desde análisis detallados de la estructura del cártel de Sinaloa hasta debates sobre las políticas gubernamentales en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades gubernamentales han enfrentado críticas, tanto por su manejo de la captura de Zambada como por la respuesta a la violencia y la traición revelada. La necesidad de una revisión de las políticas de seguridad y de una estrategia más holística para combatir el crimen organizado se ha convertido en un tema de debate central en las discusiones políticas. Algunos críticos han argumentado que la estrategia actual no aborda suficientemente las causas profundas del narcotráfico, como la pobreza y la corrupción sistémica, y que se necesita un enfoque más integrador que combine acciones de seguridad con programas de desarrollo social. La comunidad internacional también ha prestado atención a los desarrollos en México, especialmente en relación con el papel de Zambada y el impacto de sus revelaciones en las dinámicas del narcotráfico. Los analistas internacionales están observando de cerca la situación considerando cómo podría influir en las políticas antidrogas globales y en las colaboraciones entre México y otros países en la lucha contra el crimen organizado. En las regiones afectadas, la vida cotidiana continúa siendo un desafío. Las áreas cercanas a los eventos como las zonas rurales de Sinaloa y las zonas urbanas de Culiacán están bajo una vigilancia constante. Las medidas de seguridad han sido reforzadas, con controles adicionales en las carreteras y en los puntos de entrada de las ciudades para prevenir la violencia y garantizar la seguridad de los residentes. Las comunidades están tratando de adaptarse a la nueva realidad mientras enfrentan el impacto de las operaciones en curso y las posibles repercusiones de los conflictos internos dentro del cártel. La narrativa del mayo Zambada ha añadido una dimensión nueva y sorprendente al entendimiento del narcotráfico en México. Su testimonio ha destapado una serie de traiciones, intrigas y dinámicas de poder que revelan la brutal realidad del mundo del crimen organizado. A medida que el país y el mundo digieren estas revelaciones, la búsqueda de justicia y estabilidad continúa, enfrentando un panorama cada vez más complejo y desafiante. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, pulsando clitos veces y comentar. Hasta un...